Mi Dios es leal, no cambiará, me sostendrá hasta el final. Nunca huirá, siempre me oirá, no se esconderá, a mi lado va, amor es el río que fluye en él, su amor nunca fallará. Su amor proveerá, su amor te guiará, no te dejará a tu lado estar. Te protegerá, su manto de amor, siempre estarás en su corazón. Jesús es el héroe que siempre es fiel, su amor nunca fallará. Si el corazón deja de latir y no hay vuelta atrás. Cuando el cielo caiga en ti, nada es más grande que Dios, grande que Dios. Su amor está aquí, lo puedes sentir, Él es la verdad, la luz, la paz. Amor es el río que fluye en él, Jesús es el héroe que siempre es fiel. Y nada podrá cambiar su amor, Él nunca fallará. Gracias. 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 Gracias por ver el video.